La palabra economía parece acorralarnos. Todos los días la leemos en cientos de notas, la escuchamos en la televisión, secuela en muchas de nuestras conversaciones. Sin embargo, ¿sabemos de qué hablamos cuando hablamos de economía? ¿Qué es la economía? La economía parece acorralarnos. Ella es Mariela. Mariela decora en su casa los mates que ella misma vende en un puesto de la feria. Todas las mañanas carga su producción en el canasto de su bicicleta y pedalea las 35 cuadras que la separan de su puesto. Los mates que ella decora y vende son mercancías. Las mercancías forman parte de la economía. La decoración y la venta de los mates es su trabajo. La venta de sus mates le permite recuperar el dinero invertido y obtener un beneficio. El trabajo, la comercialización, el dinero, la inversión y el beneficio también forman parte de la economía. La bicicleta de Mariela es su medio de transporte. El transporte es materia de la economía porque traslada a los trabajadores, las materias primas o las mercancías. Conecta a los fabricantes con los consumidores. Pero la bicicleta de Mariela es asimismo un bien en el que interviene el trabajo humano en sus diversas formas e incluso en distintas partes del mundo. Desde los trabajadores que fabrican los pedales, los que arman los cuadros, los neumáticos o los empleados que se encargan de comercializarla. La división del trabajo es objeto de estudio de la economía. Las calles por las que pasa Mariela, los semáforos en los que se detiene, la vereda donde estaciona su bicicleta, han sido provistos por el Estado gracias a la recaudación de impuestos. La recaudación, los impuestos, la inversión del Estado forman parte de la economía. Como vemos, el mundo de la economía es muy amplio. Pero entonces, ¿qué es la economía? La economía es el conjunto de actividades que realizamos al producir, distribuir y consumir los bienes y servicios necesarios para vivir. En los medios de comunicación y en nuestras conversaciones, aparece con frecuencia la palabra economía. La tapa de un diario nos dice que, según el ministro, la economía crecerá por sobre las expectativas. La radio afirma que la economía de Brasil es muy sólida. El panadero de la esquina condiciona la compra del nuevo horno a cómo vaya la economía. La palabra economía se refiere en estos casos a la economía nacional. Algunos de esos bienes y servicios necesarios para vivir se compran en el mercado y otros los provee gratuitamente el Estado gracias a la recaudación de impuestos. La economía nacional no está alejada de nuestra vida, sino que nos involucra siempre. Si, por ejemplo, el desempleo es alto, a muchos de nosotros se nos hará difícil conseguir trabajo, lo que implica que numerosas familias encontrarán dificultades para satisfacer sus necesidades más elementales. Alimentarse, vestirse, comprar medicamentos y hasta útiles escolares. Los problemas de la economía nacional afectan de distinta manera a todos sus integrantes. Producir todos estos bienes y servicios necesarios para vivir involucra el trabajo humano. Y el trabajo humano siempre es realizado en sociedad. Hasta los bienes más simples que provienen directamente de la naturaleza necesitan la participación de manos humanas para poder ser consumidos por nosotros. Si podemos tomar un vaso de leche en el desayuno es porque en un tambo se ordeñó una vaca que alguien antes alimentó. Luego ese producto se trasladó, se procesó, se colocó en sachets e incluso alguien fabricó el vaso en el cual lo servimos. A través del trabajo, el hombre se apropia de los materiales brindados por la naturaleza y los transforma en bienes útiles o valores de uso para satisfacer sus necesidades. Los bienes que se consideran elementales para asegurar nuestro sustento han cambiado a través del tiempo y en su transformación el hombre ha utilizado siempre instrumentos de trabajo dirigidos a facilitar su tarea. En las ciencias naturales, las causas de cada fenómeno pueden aislarse en un laboratorio para comprobar las hipótesis formuladas. En cambio en la economía, como en el resto de las ciencias sociales, las predicciones y los experimentos son mucho más complicados. La mirada del investigador y sus opiniones juegan un papel muy valioso. Y la importancia es aún mayor porque los análisis económicos derivan en recomendaciones sobre políticas para implementar, las que están muy influenciadas por los intereses económicos, políticos y sociales del profesional que las formula. Pueden beneficiar y perjudicar a distintos grupos sociales. Por eso es muy difícil llegar a consensos entre los economistas acerca de métodos de análisis, diagnósticos y soluciones. Las opiniones sobre los impactos de una política siempre implican un juicio de valor que compromete la ética de quien las emite. En general, las opiniones de los economistas están en sintonía con las escuelas económicas a las que pertenecen. Las escuelas económicas son grupos de pensadores y de teorías que comparten una misma visión general de los hechos. Están lideradas por ciertos autores, consagrados como autoridades de la disciplina, cuyas contribuciones se transforman en punto de referencia obligado para sus discípulos. Cada escuela cuenta con un conjunto de rasgos distintivos y característicos y representa, en forma consciente o no, ciertos intereses. El pensamiento económico no evoluciona en el tiempo de manera lineal. Las nuevas teorías no reemplazan las anteriores ni hay mejores teorías que desplacen otras peores. Muchas de las teorías económicas publicadas a lo largo de la historia podrían explicar los fenómenos económicos del presente. Por eso es tan valioso estudiar la historia del pensamiento económico. Porque muchas de las ideas de los primeros investigadores están presentes con innovaciones y rechazos en las discusiones de hoy. En esta serie sobre el pensamiento económico veremos cuáles han sido los principales problemas que abordó la economía a través de su historia, cuándo surgieron, por qué lo hicieron en ese momento histórico y no en otro, qué intereses estaban en juego en ese entonces, en qué se parecen esos momentos históricos a los nuestros y qué nos aportan para poder comprender las discusiones sobre la economía de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!